A lo largo de los años, estudios han revelado información sobre el comportamiento y los alcances de la amistad, que demuestran su importancia en la vida humana. A lo largo de los años, estudios han revelado información sobre el comportamiento y los alcances de la amistad. A lo largo de los años, estudios han revelado información sobre el comportamiento y los alcances de la amistad. CC por Antarctica Films Argentina